Hola, qué tal amigos de Full Ruedas, soy Sebastián Alfaro, ciclista profesional en la modalidad de downhill, representante del Perú, y hoy vengo a contarles todo sobre el mountain bike. En el mundo de la bici, de hecho es una historia yo creo única y súper especial, yo empecé gracias a mi papá, él ha sido apasionado por la bicicleta toda la vida, pensaría que más de 30 años. Cuando yo nací, de hecho uno de los primeros deportes, por no decir el primero, fue la bicicleta. Terminé enamorándome como mi papá y seguir la pasión que era el mundo de la bici. Él indirectamente me metió al mundo de la bici y simplemente me dijo, tu bicicleta, obviamente yo creo que él quería que yo me vaya por el camino de la bici, nunca me obligó, pero me enamoró de la bicicleta. Yo era el que les decía todas las mañanas, papá llévanme a montar, papá llévanme a montar. Creo yo también eso fue parte del desarrollo que tuve yo dentro de la bici, para hoy por hoy haber logrado todos esos objetivos y resultados que me he propuesto a lo largo de mi carrera. Junto con mi papá hemos pasado por muchos momentos dentro de la bici. Uno de esos momentos también ha sido el tema de empecemos a potenciar el ciclismo en el Perú a través de la organización de eventos de competencias de downhill. Empezamos con la organización de eventos como familia. Era mi papá y mi mamá quienes lideraban el proyecto. Yo los apoyaba con todo el conocimiento que había adquirido en todas mis participaciones internacionales, toda la experiencia de competidor con un punto de vista interesante para el desarrollo de esto. Y juntos como equipo pudimos elevar el nivel del downhill en el Perú, elevar el número de inscritos, elevar la participación de marcas, que al final dio como resultado llevar el ciclismo de montaña al siguiente nivel. Escalar un paso. Hay más mercado, hay más ciclistas, hay más gente satisfecha y eso nos ponía súper felices en esos tiempos. Ahora con el tema de las pandemias, el tema de las organizaciones de eventos se quedó un poco, está parado por el momento. Eso no quita del todo que vamos a regresar pronto. Yo creería que apenas se pueda, vamos a retomar el tema de las competencias y seguir potenciando, seguir trabajando en ese canal. Porque es un canal que en verdad permite que ciclistas hoy por hoy puedan llevarse una excelente experiencia sobre la bicicleta. Con el tiempo, cada vez nos íbamos metiendo más y más en el tema del ciclismo. Ya no solo era Sebastián y sus competencias y la familia que lo apoyaba siempre junto a los auspiciadores que apoyaban para que este proyecto salga adelante. Luego de eso nos fuimos involucrando más con el ciclismo, con el tema de las competencias. Vimos que efectivamente hacíamos a gente feliz y que era lo que nos gustaba, la pasión por el ciclismo. Veíamos cada vez más bicicletas, cada vez más movimiento, hay cada vez más ciclovías, el Estado ya habla de las bicicletas. Entonces la cosa empezó a tomar forma, a ganar más audiencia y eso abre oportunidades. Oportunidades como las que tenemos hoy en día. Junto a mi papá se presentó una súper oportunidad de poder emprender en un negocio dedicado al rubro de bicicleta. Juntos pusimos una tienda, una tienda de bicicletas que se llama Specialized La Molina. La misión que tenemos con la tienda es hacer felices a todos los ciclistas que hoy en día se encuentran en el Perú. La tienda es una tienda-taller, le llamamos. Tiene una sección de tienda, exhibición de las propias bicicletas de Specialized. Tienes bicicletas de triatlón, de ruta, tienes ciclismo de montaña, cross country, tienes trail bikes, tienes bicicletas de enduro, que es lo que más se ve hoy por hoy en Perú. Y tienes bicicletas de downhill también, que es el deporte y la categoría que yo practico y compito a nivel nacional e internacional. También tienes bicicletas de niños, bicicletas de ciudad, bicicletas para gente que recién quiere empezar en el mundo de la bicicleta, bicicletas para gente súper avanzada, súper experimentada en el tema, que quiere dar el siguiente paso. Hay bicicletas para todo el mundo. Dentro de toda esta categoría de bicicletas también se encuentran las bicicletas eléctricas, que son las bicicletas que en los últimos años han dado la hora y las seguirán dando. Es increíble como ha aumentado la demanda de bicicletas eléctricas, cada vez te encuentras con grupos, cada vez hay más bicis eléctricas, bicis para montaña, bicis para ciudad, hay bicicletas para todo tipo y todo gusto en Specialized La Molina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!